Amigas, les tengo que dar una noticia muy importante ¿Qué noticia? ¿Que Kimberly lo ha hizo a la zona de YouTube? No, Ángela, una más importante ¡No manches, Gaby! ¡Ya dinos, por favor! ¡No me digas que Marcianito y Yoshi se van a separar! ¡Épale! ¡No es cierto! Marcianito y yo somos inseparables ¡Bobby, Bobbies! ¡Él es mi papá y lo quiero mucho! Lo que les voy a decir, las va a dejar impactadas ¡Ay, pues ya dinos, le estás haciendo mucha emoción, Dulce, hermana! ¡Ya dinos, Gaby, ya dinos! ¡Estoy embarazada! ¡Muchas felicidades! ¡Vamos a ser tíos! ¡Ay, estamos muy felices por ti, Gaby! Dulce, hermana, estoy muy emocionada Ya quiero cargar al Dulce sobrino ¡Ay, de verdad, qué bueno! ¡Vas a tener a un bebé! ¡Muchas gracias, chicas! ¡Las quiero con todo mi corazón! ¡Le queremos, Gaby! ¡Oye, sí! ¡Me gusta la idea! ¡Esto es muy divertido! ¡Ay, Dulce, hermana! ¡Ya quiero que nazca Yaya ya para hacer videos con él! ¡Sí! ¡Para que me lo prestes y para enseñarlo a perrear! ¡No, no, no! ¡Espérate! ¡Va a ser un bebecito! ¡En dos meses y medio! ¡Cada cosa a su tiempo! ¡Oye, Gaby! ¿No te has puesto a pensar cómo será tu dulce bebé cuando sea más grande? ¡Ay, pues yo digo que muy bueno! ¡Muy bien portado! ¡Muy amoroso! ¡Muy tranquilo! ¡Sí! Oye, Gaby, imagínate que tu bebé se parezca a mí ¡Ay, no! ¡Estás bien fea! ¡Que se parezca a mí mejor! ¡Ay, no, Ángela! ¡Tú das mucho cringe! ¡Mejor que se parezca a mí! ¡No, María Belén! ¡Tú eres bien chiflada! ¡Mejor que se parezca a mí! ¡Que se parezca a mí! ¡Algo que se parezca a mí! ¡Bueno, ya! ¡Basta, chicos! ¡Mucha convivencia por hoy! ¡Mi dulce hermana tiene que descansar mañana! Seguimos platicando, ¿sí? ¡Ay, bueno! ¡Vámonos, vámonos, Gaby! ¡Mañana nos juntamos! ¡Adiós! 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 ¡Pero que se parezca a mí! ¡No, que se parezca a mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Ay, ya estoy cansada! ¿No estás muy cansada, Dulce, hermana? ¡No, no, no! ¡Estoy bien! ¿Segura? Sí, bueno, ya, acuérdate. ¡Apaga el foco! ¡Adi! ¡No, no, no! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Qué linda! ¿No me saco de la cabeza lo que dijeron las chicas de cómo va a ser mi bebé? ¡Ay, Dulce, hermana, no te preocupes! Con Dulce y Bebé todo estará bien. Ya, acuéstate. ¡Préndale la luz, préndale la luz, préndale la luz! ¡Y si mi bebé se parece a María Belén 2.0 y se la pasa perreando! ¡Ay, no! ¿Cómo cree? ¡No! ¿O si se parece a Ángela y da mucho cream? ¡Ay, no! Dulce, hermana, ya. Duérmete. Cierra las pestañas y los ojitos. Duérmase, mi niña, duérmase me ya. Todo estaría con tu Dulce y Bebé. A ver, Dulce, hija, ya te voy a poner este pañalote. ¿Ok? ¡No, mamá! Yo no quiero que me pongas el pañal. Quiero andar popeada. ¡No, eres bien feo! ¡Ya, hija, hija! ¡No, mamá! ¡No! ¡Ay, no me voy a... ¡Ah! ¡Hija! ¡Ay! ¡Ya no seas chiflada y quédate quieta! ¡No, mami! ¡Yo no quiero que me pongas el pañal! ¡Pues eres horrible! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Acuéntate, Gilda! ¡Qué chiflada! ¡Eh! ¡Te lo voy a poner así en el aire! ¡Te lo voy a poner! ¡Gilda! ¡Gilda! ¿Qué? Soñé que mi bebé se parecía a María Belén 2.0. No dejaba de perrear. Se movía de un lado al otro. Se caía de la cama. No dejaba que le cambiara el pañal. ¡No, Gilda! No puede ser que estoy muy... A ver, inhala. Exhala. Todo fue un sueño, güey. ¿De verdad? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, bebé bonito. Tranquilo. ¡Dulcija! ¿Dónde estás? ¡Ay, Dulcija! Dulcija, ponme atención. ¡Beme a la cara! ¡Beme a los ojos! ¡Ay, mamá! ¿No ves que estoy ocupada? Me estoy maquillando y aparte estoy viendo videos de Carla Bustillos. Dulcija, yo quiero pasar más tiempo contigo. Quiero ver una película juntas. ¡Ay, tus comentarios me dan cringe! Hija, vamos al parque agarradas de la mano con la naturaleza. Será lo mejor, Dulcija. ¡Ay, mamá! ¡Eso me arruina el maquillaje! Es más, necesito más y necesito otro iPhone porque este ya llevo tres días con él y ya no lo quiero. ¿Y el qué? ¿Cuál quieres? ¡El 25! ¡Quiero el iPhone 25! Pero todavía no sale ese, hija. ¡Ay, no me importa! Yo lo quiero y me lo consigues. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hice para tener una hija a la cual le doy cringe? Y aparte es muy malcriada y me pide mucho dinero. ¿Por qué? ¡Gilda, gilda, gilda! ¿Ahora qué? Soñé que mi bebé era como Ángela y yo le daba mucho cringe. Me pedía dinero, dinero y más dinero que el iPhone 25 todavía no existe. ¡Shh! Tú traes puro sueño, Dulcija, hermanita. ¡Ay, Dios mío! ¡Hija, hija! ¡Ay, chamaca, traviesa! ¡No! ¡No has hecho tu tarea! ¡Hazme caso! ¡Me vas a matar de un coraje! ¡Ya, ya, 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 ya estuvo bueno, chamaca. Ya hay que irnos a la casa. Tienes que hacer tu tarea, recoger tu habitación. ¡Hazme caso! No, Dulci, mamá. Me voy a quedar aquí a jugar. Mira, si no me haces caso, ese señor te va a llevar. ¡Ese señor te va a llevar! ¡Eh, pero no me importa! ¡Ay, ya, Dulci, hija! ¡Ya nos tenemos que ir a la casa! ¡Ya no seas tan traviesa! ¡Cálmate! No, Dulci, mamá. No voy a hacer la tarea. No voy a ir a la casa. Me voy a quedar a jugar. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice para merecer una hija tan dulce y traviesa? ¡Dulci, hermana! ¡Dulci, hermana! Soñé que mi bebé era como María Belén. Era traviesa, era malcriedra, chiflada, era grosera. ¡Ay, no! Tengo mucho miedo. ¿Dulci, hermana? ¿Dulci, hermana? ¿Esto es un sueño? ¿O esto es una realidad? ¡Dulci, hermana! ¡Dulci, hermana! ¿Ya nació tu bebé? ¿Mi bebé? Sí, ya lo tuviste. Aquí está todo el sí bebé. ¿Mi bebé es un marciano? ¡Ay, no! Hoy estoy soñando. ¡Hola! ¡Soy tu bebé! ¡Cállame el pañal! ¿Estás aquí? No, hermana. Ya me estoy volviendo loca. Mi bebé es un marciano. No, 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 tú me estás volviendo loca a mí. ¿Sabes qué? Ya está bien que estás embarazada y tengo que consentirte, pero ya me hartaste. Ya me voy a dormir a otro lado. Adiós. ¡Ay! ¡Ay, por Dios mío! ¡Ay, no! Ya no sé qué hacer. ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Gracias!